A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste fujante, pueblo de joven, más que el sol radiante al amanecer. Con su alegría tenemos los pies, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantados, dignos al Señor, vanle aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertad. Ahorita ahorita les ayudamos, no te apuro. Por allá, por allá, Elías. Por allá. Oh Rey Jesús, rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera el pecado, que Dios vivirá. Así la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertad. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se ha acabado. No quiero cantarle al Señor, no quiero cantarle al Señor, no quiero cantarle al Señor. Es apóstol de Dios, es un hombre escondido. Es apóstol de Dios, es un fiel, es un siervo de Dios, de los cielos de Cernacazón. Es un fiel, 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 es un fiel. Porque nada en la vida soñó sin apóstol de Dios, pues si alguien trajo la verdad, fue el apóstol de Dios. Porque nada se puede sin Él, porque todo es posible con Él, y de amor con toda mi alma, con todo mi ser. La iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la aurora y el sol se mira crecer. Es obra de un grande varón, es obra de un siervo de Dios, es obra de un grande portento de la elección. La iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, cual luz de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra imponente, ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dance! ¡Vamos! ¡Vamos con un saludo! ya se sumió Aleluya, 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 Aleluya ¡Buddy! 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 ¡Glorimelo! ¡Buddy! 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 ¿Por qué no le meten el sincera? Porque no es sincera. ¡Buddy! ¡Ay, sí, hermano! ¡Más bien, Jasee! ¡Buddy! Siento que ya está saliendo. 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 Siento que ya está saliendo.